¡Vengan las venas! Una vez me quedé, ahí dormido en la playa Y allí yo soñé, que del cielo bajaba Un encambre de estrellas, y la luna plateaba A las olas del mar, con su luz alticaba Con el mar viviste, viviste una cumbianda Que al sonar de tambores, con el agua giraba Las parejas estrellas, con esperma quemaban Carrusel de colores, parecía la cumbianda Y de pronto surgió, una reina esperada Era Marta la reina, que en mi mente soñaba A sus pies y la luna, las estrellas, las aguas En un himno de fiesta, las palmeras cantaban Coja a sus parejas, a bailar ¡Vamos, polvielos! ¡Ahí! ¡Eh! Una vez me quedé, ahí dormido en la playa Y allí yo soñé, que del cielo bajaba Un encambre de estrellas, y la luna planteaba A las olas del mar, con su luz alticaba Con el mar viviste, viviste una cumbianda Que al sonar de tambores, con el agua giraba Las parejas estrellas, con esperma quemaban Carrusel de colores, parecía la cumbianda Y de pronto surgió, una reina esperada Era Marta la reina, que en mi mente soñaba A sus pies y la luna, las estrellas, las aguas Y en un himno de fiesta, las palmeras cantaban Música Música